Fallece un hombre atropellado en Bilbao. Según fuentes de la policía municipal, una pareja que llevaba a su hijo a las urgencias del hospital ha atropellado a un varón de 57 años en Bilbao. El accidente tuvo lugar a las seis y media de la tarde del domingo en la calle Vallets de Olaeta. Después del incidente, los agentes solamente han encontrado a la mujer herida y con bastantes cortes en el vehículo, mientras que el conductor ha sido localizado en el hospital de Li Emeku. El padre de la familia ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas, pero ha sido detenido por conducción temeraria y por un posible delito de homicidio imprudente. Por su parte, el peatón falleció prácticamente en el acto al chocar contra un muro después de ser atropellado.